¡Feliz lunes! Inicio de la semana. Esta semana, valga la redundancia, regalamos el motor gracias a Nanao Motors. Puede ser tuyo, así que entra ahora mismo. Sígueme en mi cuenta de Instagram, arrobaluindicorporan, para que te lleves este motor. ¡Nuevecito de paquete! ¡Bienvenida! ¡Iniciando la Yensi Jordan! ¡Bienvenida! La chamaquita es un problema y todo el mundo lo sabe. El que no conoce esta cara, no está vivo. No tiene redes sociales, oye bien. ¿Cómo fue? ¿El que no te conoce no tiene redes sociales? No, no tiene redes sociales. La otra vez ya eras rubia. Es que yo soy diferente. ¿Me entiendes? Quieren imitarme, pero no van a poder. ¿Quién que te quiere imitar? Ellas saben. Pero quédate la capucha, para que te vean bien, para que te vean bien los lentes y la vaina. Tranquilo. Ya Edwin, ¿quiere ver? Ya si Jordan, ¿qué tú estabas estos meses que tú has hecho con tu proyecto? Haciendo música, haciendo música, trabajando, siempre maquinando lo que va para la calle. Y así, yo sola, pulmón récord, sigan la página. Un nuevo tema. La lipo no la... ¿Está bien? No, que los tigres están claros, que yo estoy ahí para comer. ¿Cómo así? ¿Para comer? Pues bien, para seguirte diciendo mi nuevo tema. Hay mujeres que se hacen una lipo y a los tres meses ya tú sabes. ¿Para llevar o para comer aquí? Oye, bien, hablemos del tema. Dejemos el morbo para ahorita, que ahora que está empezando la entrevista, muchachos. Háblame del disco. ¿Cuál tema tú quieres hablar? Tu flow da bebé, tiene que crecer, ¿me entiendes? Ese flow tuyo, more, tiene que alimentarlo. Dale proteína, porque te estamos viendo con los mismos flow siempre. Y los panties de bolita y los brasiles de raya. Tienes que organizarlo. Tu flow da bebé, ese es el nuevo tema mío que estaba en mi canal de... Para la gente que no te conoce, Jens y Jordan, que posiblemente haya muchos que estén escuchando las radios, que nos ven en YouTube y digan, vea, que ahí está muchacha, es chismosa. Es un problema. Vamos a hablar de música. ¿Cuántas canciones tú has tirado así heavy en tu plataforma? Bueno, yo tengo alrededor de 30 temas ya. ¿Pero que te han lanzado? Claro. Como 30 temas. En verdad yo me vengo proyectando sola y para lo que yo ha hecho, ha dado mucha envidia. De esos 30 temas, ¿cuál artista ya ha reconocido? ¿Se han interesado o tú has grabado con ellos? Bueno, musicólogo, que es una leyenda, musicólogo. Tú sabes que es el ficticente aquí de este país. Saludito para él y gracias por el apoyo. También se montó en un disco mío que le gustó muchísimo. Fundió cuando lo escuchó, que lo subió en su canal. Él y yo, Melo Meloso. Esa fue la única colaboración que yo hice con hombres, ¿me entiendes? Vengo con uno cuantos más. ¿Y con mujeres? Lo voy a dar a conocer. ¿Con mujeres no tienes? No, no, tengo con mujeres. Estoy pensando hacer uno cuantos temas con un par de mujeres de los medios. No di que Jailín ni nada de eso por ahora porque la gente me tira siempre. Graba con Jailín, graba porque yo siempre la apoyo. Tú sabes, estoy viral feo con un tema de ellos, de un tema de ella, de Narcisita. La tengo viral feo en TikTok y la gente está confundida conmigo, con los pasos. Pero ¿cuál ha sido el disco tuyo que ha amagado, que ha hecho un intento de pegada? Que tú puedas reconocer el que más ha corrido tuyo, ¿cuál es? Bueno, aquí hay uno cuantos. No, el que más, uno. Bueno, el que yo, bueno, ahora, ahora que yo estoy sola, tengo ya como casi ocho meses sola, no tengo compañía ni nada pulmón, como yo la estoy haciendo. Mi tema, el tema que dice, un bate de los tres golpes lo que se me va enrolar, un bate de los tres golpes lo que se me va enrolar, ay Dios. La nota me sube más y más, la nota me sube más y más. Donde pongo el ojo, tiro la bala, bandidos te gustan malas, y a mí me dieron la luz que te ha fundido con esta nariz. Ese tema tiene ciento y pico. Oh, por lo bien sensual. A pulmón, ¿me entiendes? Sin promo ni nada. ¿Y la compañía? Pero la compañía, yo me metí temas a medio millón, doscientos mil, doscientos mil. Pero ¿y por qué tú dices que estás solo? Porque tú acababas de firmar un contrato cuando viniste aquí con aparataje. ¿Qué pasó? No, yo ya hace ocho meses que no estoy trabajando con ellos. Ellos me dijeron el Relic, Relics, ya a ver si lo vieron para no ver. ¿Y qué pasó? Pero todo bien, todo bien con ellos. Todo bien con ellos, en verdad, ya yo estoy sola, ya yo estoy ya. ¿En ese contrato qué te ofrecían? ¿Dinero, proyección? ¿El qué? Eh, qué te digo, música, música, hacer música. Y moña, ¿no hubo moña? ¿No te dieron una moña? Habla de los dineros que te dieron. No, a mí no me dieron dinero. A mí no me dieron dinero. Ah, pues fue gratis. Bueno, una firma fue así, o sea, yo fui, hablamos. ¿Le invirtieron a tu carrera? Exacto. Ah, bueno. Yo hacía un tema, ellos me pagaban en los videos, la ropa. Le invirtían la moña. Y la va, ¿me entiendes? Pero no tiene que... Pero, ¿te sientes bien con el trabajo que hizo Pibi? Porque Pibi es muy duro y la compañía tiene mucho respeto. Claro, no, yo en verdad lo respeto mucho y siempre agradecía con ellos porque me dieron un adelanto, ¿me entiendes? A pesar de todo, yo ahora, mi último tres temas es a pulmón, yo sola que la estoy haciendo. Yo tú puedes ver. Ok, no es fácil, ¿no? Y más tú, que tú tienes, ¿cuántos niños son dos? Dos niñas. Tienes que mantenerlas. Yo soy madre soltera, sí, soy, ya tú sabes, desde el vientre, madre soltera. Soltera, luchadora, que el que trompieza conmigo se traya. ¿Tú te identificas con la canción Narcisista? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho porque son cosas que han pasado, a mí me han pasado. Oh. Me ha maltratado el corazón, en verdad. ¿Cuántas veces? Par. Es que tú te enamores, ya se apecha. No, no que yo me enamoro, sino que el corazón no se gobierna, ¿me entiendes? O sea, uno no puede gobernar o decirle, no, qué sé yo, qué. Hay veces que tú dices, no, yo no me voy a enamorar a tú. Pero, al fin y al cabo, cuando usted está... Ella menciona un artista la última vez que vino aquí. Sí. Dice que bien, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Un artista. Sí. ¿Qué dice que usted estaba en un corito? Yo no me acuerdo quién fue. Se estaban conociendo. Déjame buscarlo en YouTube. Sigue, sigue. Se estaban conociendo. ¿Cuál es? No, 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 me están confundiendo. No. Dime, Jess y Jordan. Cuando vinimos aquí, yo te hablaste, que estoy a operar, y que yo aprieto, y que vaya, ¿no te acuerdas? No, es que yo no tengo sonido con nadie, ¿me entiendes? A mí nadie me ha visto en falacia con nadie. ¿Y cuál es ahora mismo el artista que te está tirando, Ivana? Todos los que están pegados. A mí me gustan todos los que están pegados. No, no. No, no, espérate, espérate. Que a ti te gustan todos los que están pegados. Todos los que están pegados. Todos los que están pegados. ¿J1, te gusta? El público, a mí me gustan todos los que están pegados. Pero habla claro. ¿Cuál de ellos es el Mario tuyo? Ninguno, soy una mujer soltera, bonita y soltera, ¿me entiendes? ¿Y ese anillo, y ese anillo de compromiso que tú tienes ahí? De mis 15 años, un regalo de 15 años. Eso parece comprometida, ¿eh? Comprometida, ¿eh? Bueno, pues ya está diciendo de boca que está soltera, eso dándole luz. Sí, pero eso cuando viene a ver eso con Torre de ella, Luina. No, tengo mucho, tengo cuatro años soltera ya. Pero soltera, pero tú... Soltera, sola, pues no está con cualquiera, porque tú sabes que muchos años, te estoy diciendo, todos los del medio han tirado su pata, a ver, a casado. ¿Y no se han pegado a ninguno? Se trallen, se me trallen así, que yo digo, Dios mío, pero yo no la... ¡Oh, coño! Claro, porque es que se bendiga que yo sí, pero... ¿Qué tiene la negra que despierte ese moro? Un tumbado que te derrienga, casi mente. Párate, para yo verlo. Callejón, chequea eso, mira. Párate. Yo me... Oh, por eso que te lo digo, ella tiene cuadritos. Tírale el flow, Callejón, tírale el flow, a ver. Déjame ver el pelo, pero párate. No puedo ver, dime, ¿cuál es el miedo? Ella tiene cuadritos de esto. Sí, Jessica. Eso, Callejón. Sí, Jessica, ¿qué? Eso, Callejón. Mira, mira, tú como mujer, bien, bien. ¿Qué fue que te dice? ¡Oh! ¿Pero qué llevo te topó? ¿Cómo que yo? Dime, dime, dime. Los cueros saben que yo duro mucho sin subir un contenido, pero cuando lo subo lo pongo rapidísimo, a vuelta loca, a tirar de... ¿Hasta las mujeres? A todo el mundo. ¿Las mujeres te enamoran? A todo el mundo. Yo lo que no estoy es pegada musicalmente, pero yo soy una trampa. Ese tatuaje que tú tienes ahí en el abdomen, ¿hasta dónde llega? Hasta el clínico. ¡Ay, Dios mío! A ver, no, tú pregunto. ¿Pregunta? ¿De dónde viene Jens y Jordan? Tú sabes que uno adopta unos personajes cuando uno está en el medio, pero yo quiero saber quién tú eres realmente, de dónde tú vienes, tu descendencia, de qué barrio, qué tú hacías. Yo no sé si tú sabes qué tú hacías, pero identifícame contigo. Bueno, mira, te voy a decir. Yo vengo de un barrio. Yo soy la cara de los girasoles. No sé si tú escuchas. Cementerio Cristo Redentor. ¡Duro, oye! Son gente dura ahí. ¿Me entiendes? Que allá... Yo ni nada voy a decir. Cementerio Cristo Redentor. Porque tengo historia ahí. ¿Me entiendes? Pues bien, yo soy de pa' que el lado. Soy una muchacha muy humilde. He hecho de todo para salir adelante con mis hijas. Muy bien. Una joven bonita, aparente. ¿Me entiendes? Que si yo digo, vamos a ponerme guapo una a vender. Esa guán. Que puso contenta la guán. Para yo comprame una cena que es a vender la que voy. Normalmente. No le digas que yo... ¿Me entiendes? Tú eres una tipa joseadora. Todo el mundo lo sabe. Yo te estoy diciendo, todo el mundo lo sabe. El que no conoce esta cara no está vivo. Ahora, tú puedes decir... Espérate, espérate. Encillor, la cara que tú dices eso. Y que el que no conoce esta cara no está vivo. O sea, tú crees que eres una altita de la más famosa de este país. Claro que sí, Lula. Lo que pasa es que no me... ¿Qué te digo? Ellos no quieren, no quieren darme a conocer. No quieren como, 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 no sé. Yo veo como algo en la gente. O sea, tú sientes una vaina que te están bloqueando. Sí. Sí, o sea, yo digo que sí. Porque, ¿qué te digo? Mira, no hay una que tenga más talento que yo. Y me excusa, ¿me entiendes? Si la que le sirve el zapato, no sé, mal puesto, que se lo ponga. Pero yo te voy a decir algo. ¿Te voy a mencionar mujeres? No, espérate. Ah. Yo soy compositora, Luis, ni no es, diga, que yo tengo un hombre que a mí me escribe. ¿Y cuál es el problema? Eso no es nada. Eso no es nada. No, pero está bien, está bien. La número uno, ahora mismo del mundo, ¿le escriban? Nunca lo he hecho. Yo nunca lo he hecho. Y yo digo, coño, pero hay muchas que le escriben y están pegadísimas. Y yo que paro quemándome la pestaña. No ha dado la vuelta, ¿y qué? Pero cuando viene a ver eso. Está bien, pero el bobo es lo que hay detrás. ¿Qué hay detrás? Hay una trampa. Pero dime. Porque vamos a poner un por ejemplo. Un por ejemplo, esa persona te está escribiendo, tú sabes, pegando tema y pegando tema. Cuando ya te dicen, ajalate el lápiz, tú tienes que saber lo que va a ser, ¿me entiendes? O sea, tú dices económicamente. No. Cuando el que te escribe, ¿tú lo que quieres decir es que económicamente se busca más que el artista? Yo digo que sí, se busca más. Porque él es él que está haciendo. Tú lo que estás haciendo es que estás poniendo, tú fui tu persona. Y Karol G. El intérprete se busca más. Se busca más. Bueno, pues da bien ahí. A ti no te gusta que te escriban. Es lo que tú estás diciendo. No me gusta, pero si cualquier rato de esto yo tenga que hacerlo, yo lo hago. Vamos a inventar, ¿ver? Por ejemplo, tú te estás buscando heavy con tus composiciones, porque yo veo que tú tienes dos cuellos ahí. No, esos cuellos son viejos. ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú tienes flow? Ella tiene un sugar daddy. Ella no lo tiene así. Son viejos. ¿Cuánto tú tienes ahí más o menos? Yo tengo alrededor de 100 mil pesos. ¿Sí? Tengo yo ahí, sí. ¿Y el flow entero? El flow entero. Nada, me lo enterizo. Me costó 7 mil pesos. ¿Me entiendes? Yo pensé que era 17 mil dólares. Voy para tu compañía, voy para tu compañía. 17 mil dólares, dije, coño. No, que no es que uno es rico y no es que me estoy buscando de plataforma ni nada, pero cuando caen, caen días mucho. Lo que pasa es que... Cuando tú dices, soy más talentosa que la mayoría, te puedo mencionar a un par de mujeres. Tú eres más talentosa que Gaili en la molleta. Coño, pero eso... ¿Y esa pedra, Luis? Es verdad. ¿A ti no te confundes? Dime. ¿No te confundes con ella? Demasiado, pero que yo nací primero que ella. Ella es una réplica mía. ¿Cómo así? ¿Por qué anda uno? ¿Cuánto? Todos los prietos se parecen. Andes, ¿quién? Dime, tú también parecías algo. Dios mío, cada quien es diferente. O sea, que yo tengo un parecido, que esa persona tengo un parecido a mí. Un tono de piel. Cuando viene a ver, o no sé por qué. Pues yo... No, pero te ves sentirte bien, porque Gaili es un amor que está buena. Sí, pero Gaili está... Oye, en los comentarios me acaban, dije que yo estoy cultiva, pero Gaili es tierra puro. ¡Ay, ay, ay! No, yo te estoy diciendo la verdad, porque yo he visto... Yo ando mirando. No, no, no. A mí me... No, no, devuélvete. Tierra de esa del cementerio. Gaili es una morena limpia, oíste. No creo. Gaili es simpática ya. ¡Oh, oh! ¡Oh, mira! ¡Ey! A mí no me he crecido. ¡Ey, está clean! No, porque ahora los famosos son que por todo eso diga así, pero antes pues usted va a ser una mujer, usted no tiene que ver si tenía eso, los sobacos negros, si tenía la popa negra, escúzame. Pero, pero... Si tenía... No, se lo comía. Es un hoyito para entrar. Pero acá, Gaili... Espérate, espérate, que estamos en vivo. Envaina talento, espérate, vámonos al talento, o tú te estás yendo por otro lado que yo no te he llevado. No, porque me han llevado lo que tienen por aquí. No, no, no. Vete a música. Porque ella se está yendo por ahí, parece que por música tú no puedes tirarte la en el agua, Gaili. Yo quiero, yo quiero... Espérate. Es música. Métete a YouTube. No, no, no. Métete. Lo único que esa... Oye, le estoy dando sonido, ¿me entiendes? Porque ella no está pegada por ningún lado. Tu buena problema. Yo subo un contenido ahora mismo y de una vez están los seguidores, ya tú sabes, a Tivo. Lo de ella también, pero ¿qué te digo? Yo tengo poco, pero cuando subo, yo quiero que tú veas la comparación. ¿Me entiendes? Ella, yo no hice por qué me comparan con ella, Dios mío. ¿Dónde tú aprendiste eso baile exótico? Métete a YouTube. Perdón, métete a YouTube para que tú compares los videos de Gaili y lo mío. Ok, dame una barra de rapeo que es difícil que ella la supere en vivo. Dale. Tuya. Montame una cotorra. Dipara. Ok, 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 ok. Atención, Gaili. Ok, ok. Ok. Tengo mi talento y se lo demuestro al pueblo para que vean que la chamaquita está puesta para eso. Puesto comentarios feos que ponen en mi foto. No respondo ni comento. Mi tiempo vale dinero. Tengo mi autoestima alta más allá del cielo. Papá Dios me dijo a mí, trabaja, se acerca tu tiempo. Sigo trabajando sin importarme la burla. Un corazón sano y limpio. No estoy llena de amargura. Yo sé que a muchos le quillan porque voy para arriba a buscarle un remedio fuerte a esa baja de autoestima. Ellos me critican porque yo soy una estrella, una altita, Vito, lindo. Y de lejos se me ve el brillo. Espero el momento en que yo sirva de ejemplo. Voy a conquistar el mundo como Pinky Cerebro. Cuídate que tú estás, no estás pegada, madre. En esta vuelta yo voy a mover el mundo con Dios delante, ¿me entiendes? Parece que pasó algo. Parece que pasó algo. El marido de ella me empezó a seguir. Ah, es una vaina de barra. No, pero no, di que, di que, di que, no, nosotros no nos vamos a jugar. Otra mujer, otra mujer. Que ahí se dice, dale a otra mujer. Te manda tu emoji, tu vaina de besito. No, a todas mis historias le gustan. Yo no sé si es que está leado o qué. Le gusta, le manda corazones. Mira. Ay, Dios. Otra mujer, Edwin, de la que hay del género. A ver si ya le marcha. La perversa, la perversa, yo dudo que tú le, oye, yo dudo. Patrona de patrona. No, yo te voy a decir algo, no, la perversa, espérate, la perversa. Sí, la perversa. La perversa está todo tan nítido, yo voy con ella, ella está, no se puede decir, pero le dan su escribita, ¿me entiendes? Que me diga la perversa cuál es el primer tema que ella ha escrito, que le voy a decir, Dios te bendiga, ahora sí. Ha oficiado en chocos. Ella, ella sola, hasta el final, hasta el final. No, pero así, no. No, porque es así, eso es lo que yo te estoy diciéndolo y me va hasta el final, desde que tú, es un, oye, la música es un camino. Pero tú sabes que ella es lindo, escribe y tú bastante que se la ha dado y la apoya. Es que yo se la doy a tú, a tú el que se esté buscando, yo se la doy, pero que yo te estoy diciendo, Edwin, que tú no vas a comparar a una persona que pare quemándose la petaña a día y noche, ¿me entiendes? Formando camino, ¿me entiendes? De historia, pa' narrársela a la gente, ¿me entiendes? Que yo acotá en mi cama y fulano allí en su casa haciendo ideas pa' mí y yo le doy bregándole su cuarto, ¿no es lo mismo? Si yo lo hago así, apuesto que me pego mañana. Uh-oh. Pero vamos a ver, vamos a ver, nadie sabe, vamos a ver, la vuelta de Dios, la vuelta de Dios. Pero son duras, son duras, se la doy a todita, toda la que tenga su cuarto, yo se lo doy porque yo no tengo ni uno ahora mismo. Yo quiero que tú veas lo que yo llegué. ¿En qué? Te voy a enseñar la foto ahorita. A ver, ¿y la Yumi? ¿La Yumi? Ahí va, a ver. La Yumi me siguió el chino ese. Yo lo desmantelo, yo si no ando en esa. ¿Cuál chino? Y hacemos un trío contigo. ¿Y la Yumi está con...? ¿Esa es la Yumi? ¿Esa es la Yumi? Oye, claro que sí. Sí, 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 está dando un... ¿El chino está con la Yumi? Claro, él empezó a seguir también. ¿Pero él está con la Yumi? ¿El chino de Mamikín? Sí. Sí. ¿Hay un video? Él anda con la Yumi pa' arriba y pa' abajo. Ahora están de escena y de esto porque yo lo he estado y WhatsApp y vaina. El primer chino mujeriego que yo he visto. Bueno. Ella no se va a comer a la Yumi porque la Yumi es amiga de ella. No, pero que yo no me lo... Es que yo no ando comiendo... Oye, el tigre le he costado más bueno y yo no me lo ando comiendo así. No, digo yo, digo yo que a la Yumi tú no le vas a entrar porque es tu amiga. Porque sin embargo a Gailen... No, porque la Yumi está todo. La Yumi es lo que está puesta pa' Yailen. Pa' desbaratarla. ¿Y sabe qué? Yailen ahora mismo... O sea que la Yumi no suena con otra cosa. Agarra el mundo y se lo echa al hombro, ¿verdad? Hay una que es para tuya. Pero la Yumi está todo, yo la amo. Y está pegada. ¿Cuál? La que yo te he pensado. La Mazdor. La Mazdor es la para tuya. La Mazdor. ¡Eh! La Mazdor se puede comparar conmigo. Hay niveles. Pero ya sabes. ¿Ya está pegada? ¿Y eso qué hace? Es autentico. Dillon está pegado y mira como... Dillon, Dillon, Dillon está pegado. ¿Cómo Dillon andan? ¿Cómo? Lleno de oro, durísimo. No, humildemente normal como cualquiera. O sea, ahora mismo... Porque una gente está pegada y ya dije, ¿por qué más que uno? No, vamos a ver si... Ella puede estar pegada, pero ella sabe que hay niveles. Ella es mi fan, ella es mi fanática. Ella es mi fanática. No, no, no. Pero que ella sabe... No, diablo, Jensi. No. Está viendo... ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Pérala ahí. Esa. Eh... Eh, Dol. ¿Se le fue el nombre? La primera vez... No, Dol, Dol, espérate porque aquí hay muchas. Dol, Dayana, que te conozco como Dayana, porque ella sabe. La cual, la primera vez que ella fue a Parataje a participar en mi video de Dandeo, que ella la buscaron como bailarina. Sí. Ella, desde que me vio, que salió, me dijo, diablo, lo que yo se difundía contigo. El diablo te conozco desde cuando tú vivías en la casita. Mierda, loca, uh. Normal. Y yo, no. ¿Sabes? Graben ahora. Nítida. Graben ahora. Y nos topamos también Ande DJ Kiko también, y normal, y todo nítido. Pero, eh, Mami King me mandó un category. Ah, bueno, eso es el chime. Hace como dos, hace como tres semanas me mandó un category que, eh, la Mazdol en esos tiempos. Oye, en esos tiempos que ella estaba en carita conmigo. En un comentario, oye, el día de mi cumpleaños, yo la odio pila esa tipa, le tengo un maldito odio, no la soporto. Y yo nada más que así, dije, diablo, loco, ¿cómo una gente puede compartir contigo y reírse contigo y odiarte a ti así? Entonces, yo dije, ¿y entonces? ¿A quién conoces más? ¿A ti o a la Madol? Pero es como chimosita. No, pero ¿a quién la conoces más? No, si tú supieras que yo no busco chimes, yo me mantengo en mi lado. ¿Cuántas peleas con todas las mujeres, entonces? No, no. Yo le tengo una pregunta, eh. Es que si tú me preguntas algo, yo tengo que responder. Pero repóndeme a mí, ¿a quién la conoces más, a ti o a la Mastol? A mí. A la Mastol. A mí. O sea, yo la paro en la 27, en la 27, a la 2, y a ti te van a conocer más. Para que esté claro. Bueno. Sí, mira, mira. Es que, óyeme, hay mucha música que se pegan y nadie conoce a la artista. Yo he pasado por, óyeme, yo ni nada voy a decir. No, pero dilo. No, yo no digo que yo estoy en chisme con nadie. O si no es, usted me hace una pregunta. Gracias a Dios. Yo se la respondo. Ella puede estar pegada, puede pegar 50.000 temas y nadie la va a conocer más que yo jamás. Bueno. ¿Me entiendes? Yo soy la Jensi, la Jensi Jordan, ¿me entiendes? Yo te veo, yo te veo a ti en TikTok dando uno baile medio exótico. Eso yo me... Es de ahí que yo te conozco. Es para curarme. O sea, tú no la conoces por música. El TikTok yo lo tengo como para ropa de diario. Por ese Dios que está en el cielo. Yo viví como tu transformación cuando te operaste. Yo vi, yo dije, ay, yo estaba mala. Sí, porque ella era media, media marcha antes. Te subió el autoestima después de operarte. ¿Qué te digo? Yo todo el tiempo he tenido que me autoestima a millón, ¿verdad? Porque es que, ¿cómo te digo? Yo todo el tiempo me he gustado. Yo misma me... Yo todo el tiempo me he gustado. Yo todo el tiempo he sido sola. Yo todo el tiempo he sido, ¿me entiendes? Pero cuando me operé, como que, coño, ahora sí. Los tigres, tú sabes. Voy a tener que poner un robot a responder el DM. ¿Cómo así? En esta web. ¿Tú sabes? ¿Cómo que yo sé? ¿Cómo que yo sé? Que... Tú tienes la clave de ella. No me vas a hablar, Luis. No, me vas a hablar. ¿Será que yo tengo el DM de ella? No, pero enséñanos ahí un DM de eso. Déjame ver. Déjame ver tu DM. Es que yo no tengo que enseñar. Pero déjame ver tu DM. Está bien, me van a dar 100 mil pesos. Sí, yo te lo voy a dar. Si hay 10, rayitas azules lo tienes. Es que espérate. Tú me vas a dar el dinero. No, verificado. No, verificado. Es que está verificada porque... No, no, no. Tú sabes que hay mucho verificado. No, no, no. Ah, diablo. Guafer de los cuartos. Callejo, está verificado. No, porque yo en verdad que te digo, yo no estoy... Yo no estoy verificada porque yo no quiero. No, ahora es 8 dólares. Y no me interesa. No, es que nada de eso. A mí me gusta lo real, lo natural. ¿El que paga una verificación para ti no es real? ¿Una verificación? No, yo no estoy diciendo que es rana. Llámalo. No, no es que es rana porque entonces... Es un negocio. Es un negocio. Vamos a dejar el chile. No es lo mismo, en verdad. ¿Con quién te gustaría grabar? Es una trampa. De las mujeres. Con las mujeres. A mí me gustaría grabar. Déjame ver. Ay, con Yailin. Claro, porque te ha pegado a Yailin en la trampa. No, por eso no. Claro, Yailin. Yo, la primera vez que vine aquí, yo lo dije. Ella me tripé. Ella tiene como algo, no sé. Es media susita, como que... Mentira, que es lo que dicen. Conmigo no. Yo tengo ese sistema. Yo soy así. El tigre es que piensa... ¿Te gusta, Yailin? Muchísimo. ¿Quién más? ¿Pero como mujer o artista? Como artista. Como artista. Pero también va la pregunta. Dale un ching en vivo, narcisista. A ver si tú llegas a ese tono de... Porque tú quieres grabar con ella. Y si ella te dice el remix. No, porque yo tengo un tema durísimo que se llama... De madruga me llama... Dice que quiere saber de mí... Que como yo nadie se lo va a hacer... O tú quieres algo con tono. Yo confiaba en ti... Y cómo me pagas... Los lujos de un coche, comida, ropa... Y el apartamento yo los pagaba... Fue una maldición. Bien. Coño, no se tranca, ¿no? Yo te siento como despechada a ti en las canciones y cosas. No, si tú supieras que no, yo vivo feliz, mi amor. No te han dado para despecho. No, ahora mismo yo no te he enamorado de nadie. Y ahora mismo yo no siento una pola. Ahora mismo mi corazón está blanco. ¿Cómo blanco? En paz. ¿Tu corazón es rosado? No, blanco. ¿Y cómo tú abandes? Porque la mujer de Donati lo subió a dique mi gordo y puso un corazón blanco. Te dice, no lo quiere porque yo tengo el corazón blanco. O sea, el que tiene un corazón blanco es que no hay sangre. Ay, paz, no ama a nadie. Hay que enamorarlo. Hay que sentir algo para que se ponga rojo. Mi corazón ahora mismo está blanco. A mí yo uso el corazón azul. Ah, no, el corazón azul no sé. El verde para mí es que ando en búsqueda. El que le pongan corazón azul, eso es de amistad, eso no de amor. El corazón verde es que yo ando en búsqueda, pero el blanco es que yo ando en búsqueda. A un hombre tú le pones un corazón azul. ¿Qué te gusta? Bebé, bebé, corazón azul. No, eso es amistad. Corazón rojo es de amor. Eso es un color. Es que no me hable de eso. Todo tiene su misterio, ¿no entiendes? Todo tiene su misterio, porque no me hable a mí que yo estoy enamorada de ti, como no veo, yo estoy enamorada, perdón, yo estoy enamorada de ti, nos vemos en amor y esto, yo te voy a subir y fulano de tal un corazón blanco. Lo que pasa en mi vida es que hay personas que queremos ser diferentes. El rojo ya lo usa todo el mundo. No, no es por eso. Yo uso el azul porque me gusta. El corazón rojo yo lo pongo muy poco. ¿Tú sabes cuándo yo pongo un corazón rojo? Cuando publico a mis hijas o a mi mamá. Amor de verdad. Yo pongo un corazón rojo. Es que tú le estás poniendo significado a una cosa que no lo tiene desde un principio. Ahora, si nos vamos a nivel de flores y ese tipo de cosas, tú dices, bueno, las flores rojas son por aquí. A la gente no le gustan las flores. Si tú pones un corazón verde, ¿qué pasa? ¿Qué quieres dejar dicho un corazón verde? Esperanza. ¿Un corazón? Yo. Esperanza. Ando en búsqueda. Yo pongo un corazón rojo, tírenme, lo tírenme. Un corazón verde, ando en búsqueda. Y el corazón de fueguito, el corazón de fueguito, ¿para qué? Hirviendo todo y tú estás con una tipa, te quiero desbaratar. ¿Me entiendes? Hirviendo que lo tengo, el problema que quiero. O sea, si tú pones el corazón de fuego en la conversación, buen día, y un corazón de fuego es... Todo tiene su significado. Claro. ¿Me entiendes? El monito, así, ¿qué significa el monito? Y no diga que yo estoy en chimenea. Pero escúchame, Jens y Jordan, el monito con la cara tapada, ¿qué significa para ti ese emoji? Un monito. El que aparece con la cara tapada. Pero si ya ves los stickers que yo tengo. Dice que tú eres difícil, vete. ¿Por qué? Bueno. Y entonces. Ella le pone el significado a ella misma. ¿Y el agua? Me estoy viniendo. Edwin, la pregunta que tú me mandas a hacer siempre. ¿Cómo te gustan los hombres? Ay, Dios mío. Ay, cómo a mí me gustan. ¿Qué te digo? Morenito, blanquito. Mira, yo te voy a decir algo. A mí me gusta... Yo soy fundida. Yo tenía una colección de blanquitos que ni se diga. ¿Te gustan blanquitos? Me encanta. Bárbaro, Edwin. Me encanta. Edwin, ¿qué te digo? Los blanquitos, soy débil con los blanquitos. Pero aprobó un morenito en estos días. ¿Te dejó fundida? Así como él. No, a ella le gusta el moreno, más moreno. Aprobó un morenito y en verdad... No sé, pero me gusta pila. Pero mal te puso. Pero no dije que yo tenía que enamorar. Pero si estoy con él, me gusta. Me gusta pila, ¿me entiendes? Pero ¿y qué hizo ese morenito? Porque tú sabes. Cuidado. El punto G, muchas cosas. Muchos juegos. Lo mantendría, te pondría a mantenerlo. Hay mujeres que se tiran como, no sé, pero en la cama hay muchos trucos, muchas cosas de hacer sentir al hombre bien y que el hombre todo el tiempo te busque. Aunque sea mil años, pero a mí el hombre me puede dejar ahora mismo. Y yo tiro, boto la llave, pero yo sé que en que seis mil años va a buscar. ¿Te busca? Oh, pero que hay... ¿Y qué es lo que tú vas a hacer, Jessy Jordan? ¿Te gusta que te den galletas, te pisen la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Qué me la... ¿Qué te qué? 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 Eso dije que me pisen la cabeza. Eso no me gusta. El coco moldán, ¿tú aprietas? Yo te digo yo, yo qué te digo, no sé si es que yo aprieto, pero yo sé que cuando lo tengo adentro, escúchame por la palabra, yo siento como que encojo. Entonces, cuando encojo, siento como algo, no sé, como que a la vez siento de sensación, pero a la vez siento como que uno como que me guayo, una vaina, no sé, pero... Tu traga. Y me dice, suéltame, suéltame el chaval. Y yo digo, pues... Está vuelta la boca. Algo hay, ¿ve? Algo hay. Algo hay. Y grita, grita. Pero no, yo no... ¿Qué te digo? Uno nunca... Eso, eso... Digo que eso... ¿Tú sabes lo que tiene la Jens y Jordan? La morena. Lo que tiene la Jens y Jordan, que le faltan muchas mujeres. Ay, ¿qué? Seguridad. Y personalidad. Y personalidad. Ay, me voy a ponerlo lento. ¡Ay, mi madre! La tiene, sí, la tiene. ¿Tú sabes que hay mujeres que se ven bien? No me digas que no. Hay mujeres que se ven bien que te dan para. Hay una... ¿Qué mujer del medio? Tú dices, coño, se ve bien, que cuando yo la veo digo, me da para. Ay, la pomposa, me la iba a comer. ¿Sí? Cuando la vi. No es que me gustan las mujeres, pero en verdad yo soy, yo soy real. Si una tipa se ve bien, yo digo, diablo, se ve bien. La pomposa, bien. Bien, yo vi la pomposa en persona. Vi un video en una página en Flow Party. Esa mujer tiene un flow. La nota me sube y no me deja de bajar. La nota me sube y no me deja de bajar. Ay, Dios. La nota me sube más y más. La nota me sube más y más. Un bate de los tres golpes. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Que yo he visto en persona, entonces te oye, porque yo, mientras no la veo en persona, yo no te digo si es lindo o es fea. Amelia Alcántara. Ahora, yo soy una vaina en persona. ¿Me entiendes? No, no se rían. No, pero es que tú me cambié el tema. Amelia Alcántara. No, Amelia no me gusta. Ah, bueno, pasa. Como dije así, o sea, no me gusta. Pero ella tató, ¿me entiendes? Ya. Me dije, déjame ver quién más personal que yo he visto. Mamikín, está chula en persona. No, Mamikín, yo no la he visto personal. Ay, sí. Sí, no, se ve bien ella. Ella está más gorda ahora, porque se le ven mucho brazos. Eso es la hormona, la hormona. No, 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 no. Eso es la cámara, tú no la viste en vivo. Eso es la vaina de la cámara. La cámara aumenta. Cuando yo la vi a ella, fue con Cali. Tenía un vestidito negro. Estaba, mira, bien chula. Yo dije, coño, por ahí que lo que las mujeres la critican, si la tipa tató. Tató. ¿Me entiendes? Pero, según en cámara, no sé si es porque está sentado. Eso es televisión. Está un poco más, más diferente, ¿me entiendes? No sé si es los problemas o no sé. ¿Tú has visto la perversa en vivo? A mí, quinta, todo. La perversa, la perversa es bonita. No, y ahora está. Se hizo ya. La perversa es bonita en persona. Le he visto, he compartido con ella también. He visto química y vaina. No es que yo la estoy estudiando a ninguna. Yo lo que soy real, ¿me entiendes? Y la que quiera venir aquí a acabarme, vamos al fuego, ¿me entiendes? ¿Tú sabes que dicen que hay un artista urbano que la mujer que pasa por donde él funde? ¿Quién es ese? Yomel. Ay, sí. ¿La parita? Sí. ¿Es Yomel? ¿Es la parita? Ay, 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 ay. ¿Y ella hizo un tema con Yomel? No, pero, ¿qué te digo? La primera vez que nosotros nos vimos, Yomel y yo fue en el estudio. Y nosotros fuimos de una vez. O sea, la química de una vez. Yo no sé si es el artista o algo, pero... Pero es verdad lo que dicen. ¿El qué? Que Yomel con todas las que graba, la clava. ¿Y qué se activan? No, ¿qué pasa? Las que son fáciles. Yo no sé. Oye, yo te me pongo en cuera. Y si yo digo, no, no me lo va, no. ¿Entiendes? Tú eres difícil, tú eres difícil así. Yo me considero difícil, yo. Los tígeres saben, los que han querido entrar, saben, a la jugada. Pero tú bombardeas mucho. Yo digo que tú sí, pero no dicen nada. Pero yo veo que tú como que nos retienes porque tú estás soltera. Dicen cuatro años. Espera, tú no estoy soltera porque yo quiero. ¿Me entiendes? Yo estoy soltera porque quiero. No por necesidad. No por necesidad, porque yo quiero. Porque tígeres buenos sí me ha dado. Ay. Menciona uno para ver si es verdad, porque tú estás con un bulto ahí medio raro. Es que, ¿qué te digo? Es que el que yo quiero decir que me gustaba pila, que me tenía loca. O sea, loca en el sentido que si estaba contigo ahora mismo, estaba, era que te sacaba 10 polvos. Pero es altita, es altita, es altita. Tienes que sacarte. No, es altita. Es altita, pero está quemado ya, aunque está pegado ahora mismo. ¿Está quemado? No, sí. Está pegado, está pegado. Pero está pegado. Está pegado de nuevo, se pegó de nuevo. Se pegó de nuevo. ¿Cómo menciona a los pegados? No, no, que lo mencione a ella, yo no. Es que no me gusta mencionar a nombre. Es blanquito. Ok, espérate. Es blanquito. Es que como el callado repito. Ok, es blanquito o morenito. Es blanquito. Ya hice él. Oh. No. No. Ay, mi madre. Espera. ¿Qué él parece que le iba a matar? No, no, no. No, pues ya tú lo dijiste. Ya tú lo dijiste. Ya tú lo dijiste. No, pero que sígueme diciendo, porque me reí por eso. Pero fuiste tú que se lo quitaste a la menor Queen. Espérate. ¿Donate? Mira, yo te voy a ser sincero, porque ya en verdad ya eso es viejo. Eso es viejo, eso ha pasado. Ya, Isel. En verdad, antes de pegarse y de todo, yo al loco me llevaba a tapar de la familia de todo durante tres días. Bacanamente, ¿me entiendes? Iba a la fiesta con él a su primero party, me acuerdo. Que la ropa... Te gusta ese hombre. Ya pensaste, ese tigre. Por eso es lo cabello. No, 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 ya no. No, si tú supieras ya no. Ya no. Ya yo saqué todo el polvo que tiene que sacar de ahí. Ya no. Ah, pero tú solo quitaste a la menor Queen, tú solo quitaste. No. Porque en ese mismo momento... La menor Queen se lo quitó a mí. Ah, sí. Ella no me lo quitó a mí porque él no es de nadie. Él es de quien él quiera. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces eso se respeta. Nosotros estábamos un día... Pero son para, tú por tu lado, yo por el mío. ¿Me entiendes? Que para volver a ver, era como dos meses así, pero no... ¿Te desencantaste? No es que me desencante, o si no es que te digo, no, no le puse mucha atención a eso porque veía que el chamaquito mangaba muchísimas loquitas, tú sabes. Y yo sí me entiendo, yo le decía, diablo, loco, pero tú siempre tienes loquita, una loquita, flaquita, que la tiene que hasta se hizo lo mismo que él y de todo. Mira, y es responsable él. Yaisel, tú eres un bobo, somos amigos, Yaisel, pero tú eres un bobo. Yo lo que quiero saber es si él es responsable, si él está bien dotado. Dí que, dí que, dí que, ¿qué? Dónde abajo, bien dotado, de ancho, largo, grosor. Díle a la Mazdor que te diga. ¡También! ¡Ay, que tienen un lío ahí en las redes! Tienen una controversia, ellos dos, están enemigos. Díle a la Mazdor que te diga. No, a la menor que es su padre. El que han berliado a la Mazdor. Ya, ya, que está hablando mucho, ya está hablando mucho. ¿Y a cuál más? No, ya, ya, ya. Pero todos no sabemos qué. No, pues eso no tienen tú. ¿Y si yo quiero entrar por ahora? ¿Tú no tiene que ver con eso? ¿Tú quieres estar con Yensi? La Yensi Jordan en vivo. Yensi, yo quiero abrirte el teléfono, pero la gente, tú sabes que la gente no le gusta que sean tan claros. Dale, dale, hombre, que yo soy clara. O sea, tú no importa lo que digan los tígeres, tú estás dispuesta a hablar. No, yo estoy dispuesta a hablar, yo soy abierta. No, 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 no te me puedes quillar. Abierta en la palabra, en el sentido de hablar, pero no di que... 809-338-1037, para los que escuchan en Estados Unidos, 347-4429-370. ¿Cuánto cuentan esos lentes, Yensi Jordan? No sé, no, yo lo que sé es que me quedan malditos. Un maldito autoestima que tiene hoy. ¡Hello! Dime, Guayayay, dale, sin oficina, digo, Yensi, dale. Dale, Guayayay. Yensi, dos preguntas para ti. Dime, que tú le entregaste al musicólogo para el día. Me dijo que ustedes no suenan, si no es por OnlyFans. ¿Cómo, cómo, cómo fue, muchacho? Que aquí estaba la Yumi, dijo que ustedes no suenan con música, nada más por OnlyFans. Así, no. Y esa pregunta, eso es falsa, sí es lo que dice ese tipo. Hello, la otra, buenas. Baby, mi amor, te amo. Ay, gracias. ¿Cómo? Yo amo que me digan esa palabra, me ha venido una vez. Es que quiera salir de mí rápido. Pero él, ¿tú lo conoces? Que me diga esa palabrita, aunque sea mentira. ¿Tú lo conoces? Te amo. Ah, ok. Ah, o sea, que cualquiera que te diga te amo ya. Claro, eso, tú sabes, a veces la dicen falsa, pero... Díselo. Sí. No, porque así no. No, así no, así no. Dime, así yo te amo. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Te amo, Yensi Jordan. Ay. Está bien, mi color. Ay. ¿Cómo tú lo ves, Edwin? ¿Cómo tú lo ves? Párate, Edwin. Yo no soy su tipo. No, no diga eso. Díselo, díselo. Un hombre inseguro, inseguro. Uy, esa inseguridad. No, así no. Dale. Porque yo lo que sé es que es una competencia, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el más, en el... ¿Él, él? Sí. Pero ¿por qué? Por ejemplo, Dikelli, tú eso es porque tú dijiste, como que estoy siendo el color. Claro. Claro. No, es que eso se ve, eso se ve, Luis. Yo... No, no. Tú eres el único. Yo soy villano. Yo soy villano. Tú eres duro. Sí, yo soy villano. Piso cabeza. No, pero te inseguro. Yo paparate. No. Ya. Si sabes, si te inseguro paparate, nada más. Si entra, no sale. Ay, la gente, Luis. 809-338-1037, la Jensi Jordan. Jensi Jordan, entonces, tírate una canción hace como tres semanas. ¿Cómo va corriendo? Oh, va bien, orgánico, tu flota, bebé. A mí me duele cuando los bolsillos no tengo ni un chele. A mí me duele cuando la cartera no llevo la verde. A mí me duele cuando tengo que josearlo a veces. A mí me duele, pero qué rico se siente. Raki H.E., Raki H.E., el piquete que yo tengo, sé que lo quiere tener. Raki H.E., Raki H.E., quieren imitarme, pero no van a ver. Raki H.E., Raki H.E., tu flota, bebé, tiene que crecer. Alimenta, lo more, dale proteína, porque tú estás de bolita con raya. La Jensi Jordan, síganle en su cuenta de Instagram, en su canal de YouTube, así mismo, ¿cómo se llama? Para que la gente te siga. La Jensi Jordan, en todos lados, la Jensi Jordan, la mamá de la movie. La chamaquita es un problema y todo el mundo lo sabe. Venimos en breve, no se mueva nadie. La Jensi Jordan, la Jensi Jordan. ¡Gracias!